Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy vamos a tratar un tema en el cual me lo está pidiendo muchísima gente y es que mucha gente me está escribiendo, David, ¿qué va a pasar con el SLP con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania? Pues bien gente, vamos a ver este tema en profundidad hoy aquí en este vídeo en el espacio de David. Lo primero que te voy a comentar es que, como siempre, vamos a regalar mil SLPs a uno de vosotros y ¿qué tienen que hacer en este caso? Por eso, cumplir tres requisitos, activar la campanita ahora mismo de YouTube, dejar un comentario positivo y dejar un buen like, ¿vale? Os dejo unos segundos para que cumpláis estos requisitos, ¿ok? Ya lo habéis cumplido. Pues bien, en este vídeo os vamos a explicar qué va a pasar con el SLP o qué posiblemente pueda pasar con el SLP, porque pensar que nadie tiene una bola de cristal, pero bueno, vamos a ver en este caso mi opinión, ¿vale? Vamos a ello y os voy a enseñar. Antes de nada os quiero comentar que mañana va a ser, en este caso, el día que va a salir Elden Ring, ¿vale? Un juegazo impresionante. Si no lo conocéis, bueno, es una saga brutal, ¿vale? Pues si queréis, en este caso, comprar este juego, reservar este juego, ya que sale mañana, aquí tenéis, nos han dado hasta un 28% de descuento, una verdadera locura, ¿vale gente? Si queréis reservarlo con este pedazo de descuento, a través del enlace que os dejamos aquí abajo, nuestros amigos de Instant Gaming, es una promoción limitada, así que ya sabéis, si tenéis pensado comprarlo o reservarlo, ir ahora aquí al enlace, ¿vale gente? Para aprovecharos de esta promoción. Y ahora sí, vamos a ver, gente, qué va a pasar con el tema del SLP, ¿vale gente? Porque ha habido una bajada, en este caso, bastante, bastante grande, ahora veremos de cuánto, y vamos a ver qué está pasando alrededor de este tema, que la verdad que es muy grave, ¿vale? Y que esperemos que de verdad no vaya más, que quede como está y no haya ningún tipo de guerra o de más muerte, ¿vale gente? Entonces, vamos a ver ahora sí qué ha pasado con el tema del SLP para poder debatir con vosotros, ¿vale? Vamos a ello y ahí lo veremos. Vamos a ir, obviamente, a CoinMarket, ¿ok? Y ahí veremos, primeramente, cómo está el Bitcoin. Y es que en 24 horas ha tenido una caída de un 5%. Si vamos a ver la caída de Bitcoin, la verdad que iba ya, digamos, estábamos en mercado bajista, obviamente, pero con este tema de lo que sería el conflicto, lo que ha hecho es caer bastante, ¿vale? Como os he comentado. Y ahora, ¿qué está pasando? Pues bueno, esta es mi opinión, ¿vale gente? Esta es mi opinión. Yo os quiero comentar un poquito también el tema de mi opinión, ¿vale gente? ¿Qué ha pasado con todas las noticias negativas, vale? Si recordamos anteriormente, hemos tenido noticias que ha afectado a todo el mundo de criptomonedas bastante más fuerte, ¿vale? Por ejemplo, no sé si recordáis el tema de China cuando ganeó Bitcoin, ¿no? O sea, echó a todos los mineros, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué pasó? Que obviamente el Bitcoin, ¿vale? Fijaros bien, tuvo una caída abismal, ¿vale? Ha tenido una caída abismal y hemos seguido teniendo ese, lo que sería el tema de bajista. Estamos en bajista, ¿vale? Por eso ahora mismo hay mucha gente que está asustada. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado bajista. Si vemos desde el total, estamos, ahí lo vais a ver, aquí. En máximos históricos superamos casi los, digamos, a los 65.000, un poquito más, ¿vale? Pues bien, estamos ahora al 50% de los máximos históricos. Ahora estamos a 35.000. Con lo cual, evidentemente, estamos en mercado bajista. Si además de esto sumamos este tipo de noticias, que obviamente generan, en este caso, más pánico, pues lo que hace la gente es retirar su moneda, su criptomoneda, y por eso obviamente el mercado sigue bajista. Pero con esto no significa que el SLP vaya a desaparecer, el SLP se vaya a ir a los mínimos históricos, no. Vamos a ver dónde está el SLP ahora mismo y ahí lo veremos mejor. Fijaros bien, el SLP ha tenido una caída con el tema de la noticia. Vamos a ver aquí. Llegamos a un punto máximo a 0,02, a 22, perdón. Y hemos tenido una bajada máxima con el tema del conflicto de 0, ahí lo estáis viendo, 0,016, ¿ok? Estamos en 0,018, con lo cual está remontando. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué ha caído tanto y por qué se está remontando? Bueno, esto es muy sencillo de entender, ¿vale, gente? Pensar que lo que estamos dando no son consejos financieros, simplemente es mi humilde opinión, ¿ok? Cada persona que haga lo que quiera, ¿vale? Pero ¿por qué está, en este caso, remontando? Bueno, pues pasó igual que pasó con el tema de lo que serían los chinos, ¿no? Que banearon el Bitcoin, hubo una bajada brutal y lo que provoca una bajada es que más gente, al estar el precio más bajo, pueda comprar, es decir, entre a Bitcoin, con lo cual irá escaladamente subiendo, ¿vale? Y es como estamos viendo ahora mismo aquí, ¿vale? Fijaros bien que hoy ha tocado fondo en lo que sería 0,016, pero ya la gente ha ido comprando, ¿vale? SLP y ahora estamos en 0,018, 27. ¿Esto qué significa, David? ¿Va a seguir subiendo el SLP? ¿Va a seguir bajando el SLP? Bueno, esto significa que todo esto se mueve a través de las noticias, evidentemente, ¿vale, gente? Pensar que a través del hype, del FOMO y todo esto funciona todo, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta las siguientes noticias, es decir, qué va a pasar con todo esto, ¿verdad, gente? Ya sabemos que Rusia está atacando a Ucrania y ahora vamos a ver qué va a pasar a lo largo de los días, ¿vale? Vamos a ir viendo qué estará pasando a lo largo de los días y las nuevas noticias. ¿Dónde? Todo esto lo vamos a ver aquí en el espacio de David. Por eso siempre te comento que te suscribas, dejes tu like y actives tu campana, porque además de todo esto vamos a regalaros mil SDPs a uno de los que está viendo este video. Por cierto, te quiero comentar que si no puedes subir de copas, si tienes problemas para escoger tu nuevo equipo o si quieres ser manager y entregar becas, tienes las asesorías low cost, ¿ok? ¿Para qué tengo que hacer, David, para entrar en las asesorías low cost? Pues bueno, te lo voy a enseñar para que veas, gente. Este es nuestro Discord, vais a verlo aquí. Y una vez entres en el Discord, que por cierto, te lo dejo también en la descripción, todo masticado, simplemente con un clic entras en el link y te dirigirá a esta página. Una vez entres, verás aquí donde pone asesorías Axie, en la parte izquierda. Verás que pone asesorías Axie, que ahí te explica lo que tienes que hacer, pero bueno, es tan simple como donde pone reserva tu asesoría ahora, dejas aquí como toda la gente que está dejando asesorías, qué tipo de asesoría necesitas y nos pondremos en contacto en el mismo día. Y te intentaremos dar la asesoría en el mismo día, ¿vale, gente? Tenéis luego las opiniones, ahí podéis ver todas las opiniones de la gente, muy conforme con la asesoría, muy atento y me ayudó a seleccionar un buen equipo. El día de hoy me atendió en este caso y excelente guía, quedo demasiado contento con el servicio, 11 de 10, muy amables. Es mi primera asesoría y estuvo muy buena, el asesor fue muy amable y atento, respondió mis dudas y ya tengo nuevo Axie listo para la guerra. Así que ya sabéis, demasiada buena asesoría, amables de todo. Bueno, tenéis un montón de opiniones, todas positivas. No es por echarme proles, pero es verdad que tenemos un gran equipo, ¿vale, gente? Y la verdad que es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando con gente profesional, ¿vale, gente? Gente profesional que lleva mucho tiempo en el tema de Axie y por eso os podemos ayudar, vamos, científicamente, ¿vale, gente? Con lo cual, ya sabéis, en este caso, el tema de las asesorías y qué va a pasar con el SLP, David. ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Pues bueno, todo esto nadie lo puede saber porque nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿ok? Sabemos lo que va a pasar ahora. Creemos que, en este caso, aquí estamos viendo una bajada bastante bestia, pero no solamente en el SLP, no solamente en el mundo de criptomonedas, sino en el mercado general, ¿ok? En el mercado general, digamos, en el mundo de toda la economía ha habido todo este problema, ¿vale? En el tema de lo que sería Rusia contra Ucrania. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días porque, claro, aquí hay mucha más tela que cortar, ¿vale? No solamente es lo que ha pasado, sino que lo que puede pasar. Esperamos que, de verdad, no pase nada más y esperemos que se solucione todo y que haya paz, ¿no? Eso es lo más importante. Me gustaría saber vuestra opinión de todo esto, gente. Me gustaría que me lo dejarais aquí abajo en comentarios y, de verdad, espero que hayáis entendido un poquito más por qué ha bajado el SLP y todo el mundo contenga un poquito más la calma. Con esto no significa que, bueno, que tengáis que comprar ahora o que tengáis que vender cada uno que deduzca lo que le es mejor para él, ¿vale, gente? Mi opinión personal, yo de momento no he vendido, ¿vale? Yo vendí justo en la bajada, volví a comprar aquí y ahora está subiendo y, de momento, lo voy a dejar. Pero, como os digo, hay que ver qué va a pasar y esto lo iremos viendo aquí día tras día, ¿vale, gente? Pues bien, de verdad, un beso para todos y, de verdad, lo sentimos muchísimo por todo este tema y esperemos que, de verdad, de corazón, no haya más conflicto y que, sobre todo, tengamos paz, ¿vale, gente? Que es lo que más necesitamos y más en estos días. Así que, un besazo para todos y os digo, de verdad, que os quiero muchísimo. Vamos a ser ya casi 70.000 suscriptores, una verdadera locura y todo es gracias a vosotros. Así que, de verdad, muchísimas gracias por todo. Un besazo y hasta mañana, gente. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.